No sabes nada De la vida Tú no sabes nada Del amor Eres como un ave A la deriva Que vas por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar En amor Que sabes tú Lo que es vivir Ilusionador Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Y cualquier humillo Que sabes tú Lo que es pasar En la noche en pena En la noche en pena